de la infraestructura a través de nuestra Secretaría. La Secretaría de Inmobiliaria se estará haciendo ciencias intermitentes sobre la vida independencia y concepción de Guacán, comenzando este mes 19 de agosto y hasta el 9 de septiembre. Esto delgado de las excavaciones que ya estudió el ingeniero Aguacuino, las inundaciones por lado de columnas con parte de los trabajos de confeccionismo de la Universidad de México de Oriente. Para las dos automóviles que circulan sobre la 14 de abril, la calle 44 Norte y el Boulevard Catete Vicente Suárez, en un horario de 5 de la mañana a 11 de la noche, sentido Teco de Cabo, podrán incorporarse a la avenida Independencia utilizando las siguientes vías alternas. Primera, avenida Campo de Tío. Segunda, calle 22 de Carranza. Tercera, avenida Los Matos. Cuarta, calle Juárez para secundar la calle 8 Norte. La avenida Independencia, sentido del sexto del vuelo, estará abierta al paso vehicular. Por otra parte, habrá ciertas rutas de consultar en la avenida Independencia, sentido Tecoacán, en un horario de 11 de las noches, esto de la mañana. Para el control del flujo vehicular y paso de las personas e infectores, mantendremos una operación permanente por parte de elementos de la Secretaría de Transporte, del área de la Universidad de Caminos de la Secretaría de Ciudad de la República, de la Secretaría de Comeración del Estado y de la Secretaría del Ayuntamiento del Vuelo. Exhortamos a la población a sin lugar, con precaución, salir con tiempo suficiente y un danificazo de rutas con la ordenación, previendo la presencia de escolares derivado del inicio de la profesión de clases. Es cuanto.